Buenas noches, fenómenos. Buenas noches, gente de Fenómenos Extraños, con mi propio nombre. Bienvenidos una noche más. Anoche tuvimos una noche movidita, de estas que gustan, de experimentación con transradio. Tengo que decir que he estado intentando escuchar algunas cositas para ver si hoy podíamos dar alguna primicia de que se podía escuchar alguna psicofonía, parafonía. De momento no ha salido absolutamente nada. Pero bueno, hubo gente que sí que escucharon bastantes cosas, que me lo han dicho y que lo revise. Y bueno, pues hoy tenemos esta semana doble directo, como ya habéis visto, porque hoy tenemos precisamente a una persona que yo ya llevaba mucho tiempo queriendo invitar. A una persona pues que ya desde hace muchos meses que contactamos, me dijo pues a qué se dedicaba, etc. Y yo ya desde ese momento empecé a visualizar, ya sabéis, todo esto de visión remota y todas estas cosas que a mí tanto me gusta. Empecé a visualizar ya este directo pues a meses vista y pues gracias en parte a Cris Muñoz, que le mando un fuerte abrazo. A Rodri Fuen Salida, que seguramente nos verá porque estará en alguno de sus viajes por ahí por el mundo. Pues gracias a estas personas pude conocer a la licenciada Paula y me incluyó en su comunidad OVNI, en su comunidad de misterios de Telegram, donde allí compartimos un montón de cosas, compartimos información. Yo con el Telegram a veces estoy un poco peleado porque hay veces que ni me notifica ni nada. Entonces claro, yo ando en esa constante pelea porque nunca me entero de los mensajes o cuando me salen pues ya, bueno, me salen a lo mejor a las horas. Pero bueno, ya cosas aparte. Vamos a pasar un poquito por el chat a ver quién está por aquí. Está nuestra administradora Reina Zombie, muy buenas noches. María Puertas, bienvenida. Luciano Legati. Muy buenas, muy buenas noches. No, no, no soy de Argentina, soy de España. Chunca, muy buenas noches, de la gente de la Señal de Ciencia y Misterios. Poli García, que espero un día tenerte aquí. Sé que tienes muchas vivencias en el hospital, no sé. Vero Bojados, muy buenas noches también. Y bueno, pues veo que ya empieza esto a subir. Está Diego Barranco también. Recordad que el pasado sábado estuve grabando con la Juncal Radio para un programa de la noche oscura donde conté sin pelos ni señales todo lo que hay sobre fenómenos paranormales en los hospitales y especialmente sobre las experiencias cercanas a la muerte. Me dijeron, literalmente, que fue una auténtica masterclass. Yo no me lo creo, yo simplemente soy un estudioso del tema que me gusta y ya está. Pero, bueno, pues quedaron todos alucinados con la experiencia mía propia, con mi caso. Aunque no fue un caso donde ver a toda, bueno, donde vi seres y todo eso, no. Fue algo más diferente. Pero sí que les llegó bastante el corazón por la situación, etcétera, etcétera. Y luego, pues otra serie de experiencias que sí que conté, como por ejemplo el tema del proyecto AWARN, que hoy daré algunos datos que han salido de la segunda parte, que se ha realizado hace poquito. Y, bueno, pues contamos un montón de cosas, también los estudios del doctor Sansegarra, de Brian Grayson también, estudios que se llevan haciendo, estudios científicos que se llevan haciendo de los años 70 hasta nuestras épocas. Y que, pues generalmente los medios, generalmente no lo han sacado. Pero esto quiere decir, y como hoy vamos a profundizar, hay gente de ciencias investigando todos estos fenómenos. Y no son solo cuatro gatos, son muchos. Hay universidades completas, como en el proyecto AWARN, hay universidades en unión a hospitales, médicos, catedráticos. Son cientos y cientos de personas los que están haciendo todos estos estudios sobre experiencias ECM y temas paranormales. Ojo, porque todo esto se viene algo grande y pienso que pronto se podría venir una gran revelación, al igual que los casos OVNI que dicen que, bueno, va a haber una gran revelación. Yo no lo sé. Pero es posible que aquí, en este mundillo, se empiecen a dar respuestas muy, muy fuertes. Y, de hecho, gracias a la doctora Luján Comas, que le mando también otro fuerte abrazo a todo el equipo de Somos Alma, pues que están consiguiendo que este tema se hable cada vez más en España y que se hagan estudios, sobre todo, de manera científica, con un rigor impercable. Ahí dejo el tema, porque quiero introducir ya a nuestra invitada de hoy. Me he tenido que anotar aquí en una chuleta todo lo que hace, porque es mucho. Yo siempre digo que estas son la gente que tiene superpoderes para hacer tantas cosas, porque, vamos, yo no podría. Yo no podría. Así que, bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial, que, bueno, he coincidido con ella en varios lugares, como el Proyecto Sirio. Y, bueno, la licenciada Paula Paredes Villalobos, futura doctora, lo digo así, futura doctora, porque lo he visualizado, para mí, ahí le doy un poco de, le doy un poco de alegría. Neurocientífica en neurociencia del aprendizaje y habilidades al siglo XXI, diplomada en anatomía humana, profesora de biología y ciencias naturales, experta en neurofisiología y fisiología humana. Una enamorada de la ciencia, pero sobre todo, sobre todo, como un servidor, también una enamorada del misterio. Por primera vez, hoy tenemos el gusto de que va a hablar de sus experiencias paranormales. Va a dar que hablar, sin duda alguna. Y, sobre todo, va a dar esa visión como neurocientífica al fenómeno. Porque yo me pregunto, ¿habrá alguna explicación de este fenómeno algún día? Así que, sin más preámbulos, te activo el mic, Paula. Así que, bienvenida por primera vez a Fenómenos Extraños. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches a todos los presentes en el chat y los que están visualizando este directo. Estoy súper contenta de esta invitación. Y creo que es súper importante el diálogo, súper relevante, porque a través del diálogo podemos, quizás, sacar o dilucidar ya posibles explicaciones a estos fenómenos que tanto nos apasionan. Así que, muchas gracias. Exactamente, exactamente. Y, bueno, yo antes he hecho una pequeña presentación, pero ahora me gustaría que te presentases vos. Es algo que siempre hago a todos los invitados que se inician por primera vez aquí en el canal. Y quería preguntarte que, ¿quién es Paula Paredes? Bueno, yo soy de Chile, un país de Sudamérica. Soy bióloga, como mencionaste tú. Hago clases ya en varias universidades. Llevo más o menos unos 15 años haciendo clases en universidades. Bueno, con el tiempo fui especializándome en anatomía, en fisiología, en histombriología, y eso es lo que se denomina como morfofunción. Entonces, pertenezco a un departamento que corresponde al departamento morfofunción. Y desde pequeña me interesó la neurociencia y ahora estoy en un programa, es decir, un laboratorio donde se estudia ciertos parámetros cerebrales. Y eso me gustó, me encantó y quise hacer mi doctorado en esos temas. Así que estoy preparándome para ello. Bueno, eso en cuanto a las cosas que me gustan desde el punto de vista académico, y muchas cosas más, en realidad así como que me gustan hartas cosas. Y, bueno, tengo una hija de 10 años, estoy feliz con mi pareja, vivo en Santiago de Chile, y eso, como te decía, muchas cosas más. Y amante del misterio también, por todas estas experiencias que he tenido, que hasta el día de hoy no he tenido explicación. Porque todavía recuerdo aquella vez cuando me lanzaste un mensaje de Facebook y quisiste contactarme. Y, bueno, pues mantuvimos una charla espectacular sobre el fenómeno, sobre cómo afecta al cuerpo, sobre las funciones cerebrales que se podrían producir, un montón de cosas. Y la verdad es que yo me quedé sorprendido y dije, digo, me tengo que unir a tu comunidad, OVNI. O sea, me tengo que meterme ahí. Esa comunidad nació de un directo que hizo Rodrigo Fuenzalida. Y ahí muchos amigos nos fuimos conectando y pensamos que era como súper importante conversar, conversar del tema, pero de manera amigable. O sea, no como criticando ni tampoco generando un mal ambiente, sino que una conversación. Entonces van saliendo casos en el mundo y nosotros los vamos hablando y eso enriquece la conversación y eso me gustó mucho poder invitarte para eso. Claro, porque yo ya sabía que Rodri estaba detrás de esa invitación. Yo ya lo sabía y Cristian también estaban detrás. Y además, pues, sobre todo Rodrigo Fuenzalida, un grande de la ufología, toda una leyenda de la ufología latinoamericana. Y que además ha estado aquí en varias ocasiones. Y ya me dijo, me lanzó un poco un mensaje que quería volver a salir, que para contar sus experiencias paranormales esta vez. Y yo le dije, pues, claro, que habría que contarlas sobre el tema, bueno, sobre varios temas que le han pasado realmente en su vida y que son muy, muy curiosos, muy interesantes. Y, bueno, yo ya sabía que estaba él detrás sobre toda aquella primera entrevista que a él le encantó, que salió muy contento de aquí. Y, bueno, yo antes que nada te quería preguntar cómo vos te metiste, sin entrar de lleno aún en las experiencias que tuviste, cómo vos te empezaste a interesar por el misterio. O sea, ¿qué te llamó la atención, como gente de ciencias, qué te llamó la atención para introducirte en este maravilloso mundo? Bueno, o sea, todos los que estamos en ciencia nos gusta, de cierta manera, buscar posibles explicaciones a fenómenos que nos encontramos en la naturaleza o que le suceden al mismo ser humano. Entonces, esa como ambición de siempre saber, del conocer, está en mí. Entonces, quise, de cierta manera, buscar, porque esa es la palabra que aún lo estoy haciendo, de buscar posibles explicaciones a fenómenos que, como te comentaba anteriormente, a mí misma me han sucedido. Entonces, o sea, las ganas de ser científica siempre fueron desde niña, porque mi papá era antropólogo forense, entonces, desde pequeña yo estuve relacionada con las áreas médicas y las ciencias biológicas. Entonces, por ese lado, creí que pudiese tener también explicaciones a estos fenómenos que también me apasionan bastante. A pesar de que uno se va encontrando en el camino con muchos detractores, eso nunca me ha desanimado. Nunca me ha desanimado el seguir en búsqueda de esto. De hecho, he ganado amigos, he perdido amigos por lo mismo, y creo que son los que se van quedando con uno los que realmente creen en lo que uno también cree. Exactamente. Uno gana amigos, pero también pierde porque siempre hay quien dice, esto no existe, esto no es serio, esto qué va a ser. Y de hecho, aquí ha habido problemas con la gente escéptica, pues que han intentado destrozar la investigación que hemos hecho. Y de hecho, mantuve una charla con Manu Carvallano hace muchos meses, que estuvo aquí y se despachó bien a gusto contra esta gente. O sea, fue Manu en plan Manu, como él es, con palabrotas, con palabras más sonantes. Siendo él, o sea, siendo él mismo, conseguí que saliera él como es realmente, esa persona cercana y esa persona de que no le importa decir lo que piensa. Y se despachó bien a gusto y él me dijo que lleva prácticamente toda su vida batallando contra estas asociaciones de escépticos. Y de hecho, pues yo avisé a la propia Paula sobre estas asociaciones, que son terribles, que se cargan carreras, se cargan la vida de una persona, se la tratan de cargar. Y bueno, pues nosotros estamos también en esa batalla contra esa gente. Y la verdad es que esto es un... Para mí es una delicia hablar de estos fenómenos porque realmente a uno le llena... Cuando el misterio te toca, y esto te habrá pasado, Paula, que cuando el misterio te toca ya no lo sueltas. Empiezas a investigar, empiezas con la primera investigación y ya no paras. ¿Verdad? Te habrá pasado como a mí, ¿verdad? Sí, eso es lo que me ha pasado. Yo, la verdad, desde mi niñez siempre fui del lado de los escépticos. Yo, o sea, de las primeras experiencias que tuve, no tenía mucha conciencia de lo que... de las cosas que estaba viviendo, pero después con el tiempo empecé a preguntarme y bueno, con todos los descubrimientos que están haciendo hoy en día, pensé, ¿por qué no puede ser esta una posible explicación? A lo mejor sí es. Entonces, quizás existen muchas explicaciones racionales a muchas experiencias de muchas personas, pero hay algunas que aún no tienen explicación. Y eso es lo que llama la atención. Exactamente. Y yo... Me mantiene interesada. Bueno, por aquí ya están preguntando sobre qué experiencias has tenido. Tranquilidad, gente, tranquilidad. No ha pasado mucho tiempo. Porque yo antes te quería hablar un poco sobre el cerebro humano, ¿no? Ese gran desconocido. Porque incluso ayer un buen amigo mío me dijo, porfa, hazle esta pregunta. Ya. Sobre si cuando nosotros pudiéramos... Bueno, está la teoría, la hipótesis, porque no deja de ser una hipótesis, a raíz infundada por muchas películas, etcétera, sobre de que nosotros no utilizamos el 100% del cerebro y que pues habría ciertas funciones que desconocemos aún hoy en día. De hecho, creo que me comentaste algo al respecto hace días atrás. Pero me llegaron a plantear la siguiente pregunta. Si nosotros llegáramos a dominar el 100% de nuestro cerebro, ¿podríamos incluso llegar a mover objetos? Yo personalmente digo que sí. ¿Por qué? Porque los fenómenos poltergeist están demostrados científicamente que son provocados por el cerebro humano. Entonces, esa es mi opinión. Pero yo ahora quería saber tu pregunta. Bueno, tu... Perdón, respuesta. La que es del directo. La que es del directo. Pero eso, ¿no? ¿Por qué es tan desconocido realmente el cerebro humano también? O sea, ¿qué misterios tiene? Claro, es que yo creo, ya, que voy a partir por el hecho de que hoy por hoy las ciencias se encuentran separadas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la biología estudia por un lado su campo, la física por otro lado su campo, la química por otro lado su campo. Y hay muy pocas ocasiones en las que estas ciencias convergen entre sí y se relacionan entre sí para explicar ciertos fenómenos. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que todos los seres vivos están en constante contacto con el medio ambiente, siempre se va a obtener una respuesta a ello, porque es un rasgo evolutivo de todos los seres vivos de poder responder al medio ambiente. Entonces, desde ese punto de vista, lo que conocemos hasta hoy en día es, bueno, gracias a estudios científicos, pero de áreas de manera separada. Entonces, creo que nuestro próximo paso sería integrar y hacer ciertas ciencias integradas de tal manera de poder buscar explicaciones en conjunto para estos fenómenos que conocemos hoy en día. Porque lo que sabemos de neurociencia, ¿cierto?, es un fenómeno físico-químico que ocurre, ¿cierto?, a través de las neuronas que están conectadas entre sí, que son estas células especializadas que encontramos en nuestro sistema nervioso. Pero nos quedamos ahí, nos quedamos en estos fenómenos físico-químicos de intercambio de iones, por ejemplo, de conexiones neuronales a través de neurotransmisores. Pero nos quedamos solamente ahí. Entonces, últimamente han salido, como lo hemos comentado anteriormente, y bueno, ha sido como también temas controversiales sobre la física cuántica, que hoy por hoy se hace llamar más que nada mecánica cuántica, y que tiene posibles explicaciones al funcionamiento neuronal. Entonces, a raíz de ello, te puedo decir de que no tenemos todas las respuestas por lo mismo, porque falta esa integración, esa interdisciplinariedad que es tan importante, creo yo, en ciencia. Entonces, no es bueno trabajar aisladamente, porque, por ejemplo, la teoría de Penrose, que la realizó con un biólogo, es un físico que la realizó con un biólogo, y explicaron el funcionamiento neuronal desde el punto de vista interno de las neuronas, no entre las neuronas, como lo explica la física actual. Entonces, ahí se produjo, cierto, esa convergencia, pero, claro, se desestimó después con otros estudios, pero por lo menos hay una aproximación, una aproximación a posibles respuestas. Entonces, de cierta manera, explicaciones hoy por hoy no tenemos, pero es por eso, es porque falta quizás ese diálogo entre científicos, y que creo que es súper importante. Exactamente, y sobre todo, yo quiero decir que aplaudo la valentía de gente como vos, Paula, por querer hablar de estos temas abiertamente, porque no es fácil precisamente, porque, como hemos comentado antes, te expones a muchos prejuicios que son completamente erróneos, y ahí es donde, para el avance de la ciencia, esto siempre lo he dicho, para el avance de la ciencia, y para el avance como nosotros, como personas, tenemos que abrirnos a estos mundos y a estas propias respuestas, y no solo cerrarnos a una respuesta, sino abrirnos a más. Es vital eso, ¿verdad, Paula? Muy vital. Muy, es súper vital, porque a través del diálogo, a través del análisis, es como primordial para comenzar el método científico. Entonces, si nosotros nos hacemos preguntas y conversamos sobre el tema, quizás salgan posibles respuestas, que a lo mejor hoy por hoy no podemos responder, pero después, más adelante, con más tecnología, o quizás con otras herramientas, sí las podemos responder. Entonces, quizás nos da, creo, un poco de susto, nos da un poco de susto encontrar quizás otras explicaciones a fenómenos quizás que no podemos entender. Yo creo que eso pasa mucho. Y por aquí comenta mi compañero Luis Laguardia, un gran investigador aquí en España, uno de los mejores, y que tengo la suerte de que está en mi equipo, nuestros propios miedos, en ocasiones, activan la causa paranormal, claro, el tema de la sugestión. Lo sé porque lo he vivido en mi piel. ¿Cuántas veces nos habrá pasado eso, Luis, de que estar en una noche en Berchite, por ejemplo, escuchar algo, o en el sanatorio de Aramonte, porque tantas veces nos han criticado estos escépticos, pues escuchar algo, ¿no? Y, pues, prácticamente sugestionarnos. Y, de hecho, hay una prueba muy interesante que hicimos, que es vendarnos los ojos, estar aislados, sin nadie del equipo alrededor, todo el equipo fuera, y la persona sola, con los ojos vendados, sentada, en el sitio. Eso potencia mucho los oídos, potencia mucho el tacto. Y no os podéis imaginar la sensación bestial que es eso. O sea, es una sensación brutal de que se empiezan a escuchar sonidos, que a lo mejor incluso el propio contacto del aire con el césped lo empiezas a escuchar. Y es muy... Es muy como una afloración de los sentidos. Y yo siempre he dicho, y esto es una pregunta también, si alguna vez descubriéramos todos los fenómenos que produce el cerebro, ¿podríamos llegar a dar una gran respuesta a todo lo que es el fenómeno paranormal, o solo una parte? No sé qué opinarás tú de esto, Paula. Si podríamos... Podríamos dar... Yo creo que una parte, pero no todo realmente. No sé qué opinarás. Que hay que tener en cuenta que algo súper importante de que nosotros y todos los seres vivos estamos expuestos a estímulos. Claro. A estímulos. Y estos estímulos nosotros los procesamos para generar una respuesta. De hecho, todo sistema viviente... Yo, bueno, hago siempre esta comparación para poder explicarlo en clases, pero es como si nosotros tuviéramos una cubeta de agua y tuviéramos, por ejemplo, un grifo agregando agua a esa cubeta y tenemos un grifo sacando agua de esa cubeta. Entonces, el agua que entra a esta cubeta tiene que ser la misma que sale y es lo que pasa en los sistemas vivos en el sentido de que la energía que entra a este sistema tiene que ser una energía también saliente. Entonces, hay dos sistemas importantes en nuestro cuerpo que controlan esa información que entra y esa información de salida, y que es el sistema endocrino y el sistema nervioso. Entonces, ambos sistemas procesan la información para elaborar una respuesta. El problema está en que hay muchos estímulos, son millones de estímulos en el medio ambiente, por lo cual, nuestros sistemas, para no generar una saturación, elaboran una respuesta acotada, una respuesta específica para esos estímulos que en realidad nos permiten sobrevivir en el medio ambiente. Y nos permiten tres cosas importantes que es básicamente la alimentación, la reproducción y la sobrevivencia a los depredadores. Esos son los tres elementos básicos para nuestra sobrevivencia al medio. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que debemos filtrar, esa es la palabra más importante a destacar. Debemos filtrar esa información y poder procesar solamente la que nosotros estemos capacitados a procesar. Entonces, nuestra mente quizás todavía no puede o no está capacitada para procesar más información de la que estamos capacitados para recibir. Entonces, por eso tú me hablabas quizás de manejar la materia, que es lo que planteaba Greenberg, por ejemplo, manipular la materia o quizás percibir más estímulos de los que estamos adaptados. Y todas esas modificaciones, porque son modificaciones a algo natural, nos va a permitir de cierta manera captar más información de la que nosotros conocemos hasta hoy en día. Entonces, yo creo que esa amplia gama de estímulos todavía no los conocemos bien. Y como no los conocemos bien, no podemos explicarlo hasta el momento desde el punto de vista científico. Entonces, quizás hoy por hoy, como te comentaba, no hay explicación, pero quizás más adelante con ciertas herramientas sí se pueda dar una explicación. Exactamente, porque esta es otra cosa que se planteaba mucho acerca de los estudios que se han hecho por parte de médicos, de que quizás hoy en día los aparatos que tenemos no sean suficientes para explicar ciertos fenómenos que se producen. Y uno de ellos, por ejemplo, es el de medir la vida, ¿no? Como luego comentaré acerca de las ECM. Pero yo ahora me quiero centrar más en Paula, ¿no? En la Paula ya no científica, sino que en la Paula que vivió este fenómeno paranormal, ese quiebre, ese punto de inicio hasta empezar a creer que hay vida en ese más allá. Yo quisiera ver qué te pasó realmente para que tú empezases ya a creer. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, comentarte que mi familia no es de acá de Santiago, es de una ciudad más pequeña que corresponde a la Serena y hacia el interior de esta ciudad que es Campo, ya es una región rural, tiene casa mi abuelita y ahí nosotros, bueno, pasamos los veranos y todas las vacaciones las pasamos en este lugar. Entonces, todas las experiencias que he tenido tanto paranormales como de ovnis, porque ha sido más de ovnis en verdad, han sido en este lugar. Y la experiencia que a mí más me ha marcado, que yo he tratado de buscar una explicación, es que yo estaba durmiendo acompañada, cierto, de otros primos y mi familia, porque las habitaciones están contiguas, entonces hay una pequeña mampara entre ellas y al frente de mi cama hay una puerta que da acceso al living, es decir, a donde están los sillones y el comedor. y la idea es que yo estaba durmiendo y a medianoche abro los ojos y esta puerta que está frente a mí estaba abierta y frente al sillón donde estaba o sea, esto frente a mí había arriba del sillón una figura yo la describo como una especie de gárgola porque tenía forma así como de entidad pero de color negro intenso muy intenso y yo abro los ojos y esta figura porque estaba como arriba del sillón gira como una especie de cabeza porque no sé si era cabeza o no sé qué en realidad forma tenía pero gira la cabeza y me queda mirando de frente y yo en 0.0001 milisegundo me paro de la cama y corro así pero a mil por hora pero yo estoy segura que era una figura o sea era una entidad era una figura viva porque giró la cabeza y me miró me miró de frente entonces yo no podría decir que era era fantasma o lo que sea pero no era humano eso estoy segura de que no era humano por el tamaño porque estaba sobre el sillón y sobrepasaba el espacio del sillón por lo tanto era más grande que el sillón no era un humano y lo otro es que tenía la cabeza más grande que el cuerpo entonces se notaba como que estaba apoyada sus manos en el sillón y esta figura me mira de frente yo desde ese desde ese día no quise dormir nunca más sola en esa casa porque fue una experiencia y las puertas cerradas porque en verdad era una una figura muy siniestra y ahora yo lo he tratado de explicar por ejemplo desde el punto de vista como estado sueño y vigilia porque nosotros cuando despertamos pasamos por estado por fases como pre-vigilia cierto para poder llegar a un completo estado de vigilia pero yo estoy segura que estaba completamente despierta estaba completamente despierta y no estaba así entre somnolienta y así como saliendo del sueño así como media somnolienta no estaba completamente despierta y yo vi esa figura mirándome así con cara amenazante ahora yo desperté después de eso a toda mi familia porque gritaba y decía entré en pánico o sea en shock entonces desprendieron las luces y no había absolutamente nada no había nada nada o sea después de desprender las luces no encontraron nada así que eso fue hasta el día de hoy y yo a veces duermo con la luz prendida porque no no puedo todavía superar esa experiencia tan fuerte que me pasó así que esa me pasó yo aquí he tenido muchas experiencias también en esta misma habitación incluso en el pasillo que tengo detrás siempre hemos tenido alguna experiencia extraña de hecho si oís pasos es mi perro que está por aquí me rodeando ¿vale? antes de que me digáis que es un tema fantasmas que os conozco amigos es mi perrito que está por aquí me rodeando y como me está oyendo hablar pues está por ahí me rodeando pero no no le dejo entrar a la habitación para que no empiece a ladrar entonces bueno pues eso dicho eso bueno ya voy a comentar un poco sobre la experiencia que tuve yo aquí ¿vale? y luego comentaré algunos matices que me parecen importantes en cuanto a esta experiencia que has contado porque primeramente pues bueno era de noche por lo que yo deduzco la gente pues estaba durmiendo obviamente y bueno pues eso si no tenía ventanares y demás pues claro las posibles sombras uno puede decir no pero ya que eso gire la cabeza en función hacia donde tú estás y te andes mirando pues ya es algo ya más más extraño más curioso aquí me pasó que una vez mi antiguo perro empezó a chillar a la nada y a tirarse a morder a la nada entonces claro eso asusta o sea la verdad yo era bastante pequeño y la verdad es que eso llama mucho la atención y no veáis lo que lo bonito que es el estar luego por la noche intentando dormir el perro mirar al pasillo continuamente quedarse despierto el perro toda la noche y gruñendo hacia el pasillo y claro pues eso es una experiencia que al final yo tuve tenía que dormir también durante muchos años con las luces encendidas porque tenía un terror terrible o sea tenía un terror que no quería prácticamente no podía dormir si no era con la luz encendida porque yo luego también por la noche veía pues ciertas sombras cosas muy raras aquí en casa y me han pasado pues aquí muchas muchas experiencias y por eso he enfatizado mucho con esta experiencia porque yo también tenía que dormir con la luz encendida porque si no no había manera que pudiera dormir si no estaba por la noche a mis a mis padres en el transporte les tenía que llamar y bueno unos gritos desgarradores y son son cosas que a uno le pasa y quien me iba a decir a mi de mayor que ahora me iba a dedicar a investigar y a ir en busca de estos fenómenos a que me aparezcan y bueno me han aparecido también sobre todo con don Luis la guardia nos han pasado absolutamente de todo pero muy interesante esta experiencia pero es que hay diversos matices porque vos comentas por ejemplo sobre a lo mejor que pudieras estar en ese estado de vigilia pero tú estabas bien despierta porque luego reaccionaste y mientras tú estabas reaccionando saliendo de la habitación doy por hecho que esa sombra pues la continuabas viendo o sea o ese elemento físico yo me pregunto si notaste cosas extrañas o has ido notando cosas raras cuando has ido a este lugar a posterior y después de la de la experiencia sí sí me han pasado pero ahí yo no podría como dar como un veredicto así 100% porque esas otras experiencias no fueron o sea 100% con lucidez o sea en estados así como de entre sueños he tenido pesadillas hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas que no de hecho me la he tenido que tratar clínicamente por esta recurrencia de pesadillas pero pero eso son otros temas aparte personales pero tuvimos una experiencia con mi familia o sea con mi hermano y mi primo porque una noche todos los adultos salieron no recuerdo dónde pero estábamos chicos nosotros y escuchamos en el techo como algo que avanzaba nosotros lo atribuimos a los gatos quizás de noche que andan merodeando por los techos pero bueno estábamos todos así como ya entrando en sueño o sea ya nos habíamos acostado ya estábamos como entrando en sueño y habían unos durmiendo y otros estábamos así como medio despiertos y escuchamos que eso que se estaba moviendo aparte era muy pesado cae en la cocina entonces sentimos como el golpe en la cocina y sentimos que se acerca así a la a la habitación sentimos no no podría decir que eran pasos de dos piernas ni de cuatro patas ni de no se sabría decir porque era un un golpe así que iba acercándose y cuando llega a la habitación la la puerta de la habitación se golpea así se abre y se se golpea contra la pared entonces se abre fuertemente y se golpea y bueno un primo se levanta a prender la luz y no había nada no había nada ni gato ni perro ni nada ni ningún animal ni nada y ahí bueno ahí tuvimos tuve más testigos de quizá un evento que no tiene explicación pero lo interesante es que el tiempo que pasó entre que se abrió la puerta y prendimos la luz fue como un instante segundo y lo que abrió la puerta debería haber estado ahí pero no había nada no había nada pero fue un golpe pero tremendo así un golpe de la puerta que nosotros quedamos impactados y como algo va a entrar y nos va a matar quedamos como con esa sensación pero no 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 hasta el día de hoy también todos quedamos como con esa sensación de que no sabemos qué fue en la misma casa bueno si habéis oído unos golpes he sido yo queriendo simular un poco lo que oían ellos que he hecho así vale para simular un poco lo que ellos estaban sintiendo en ese momento o escuchando y aquí hablas de un factor muy interesante que es el movimiento de puertas o movimiento de objetos que eso ya es muy o incluso sonoros también de elementos sonoros que se escuchan y que eso es un un factor muy común en el previo también apariciones a sucesos anómalos es un elemento muy común y sobre todo también hay gente que escucha como un chasquido así como un sonido de chasquido y justamente en ese momento se produce una voz que escucha una parafonía que o bien se escucha por aparatos o bien se escucha a pleno oído y eso lo interesa es que esto es muy difícil de explicar realmente muy complicado porque realmente no hay una yo creo que hay varias respuestas a este fenómeno no solo una son muchas más muchísimas una de ellas yo me atrevería a decir que está en relación con la conciencia con la conciencia humana ese gran desconocido también y que tiene que ver mucho también por ende va un poco ligado íntimamente con el tema cerebral pero también con el tema de paranormal porque esa apertura de conciencia es la que muchas veces permite y esto lo hablaba mucho con mi amiga que en paz descanse María Millán una de las grandes medium que ha existido aquí en España y me lo decía cuando trataba de aconsejarme sobre el tema de la conciencia es muy importante de que esa apertura mental esa apertura de conciencia de ese despertar es un es un punto clave para que ese fenómeno lo atraigas más aunque a veces no hay esa explicación todo está en el subconsciente pero vos que piensas del tema de la conciencia porque yo sé que intuyo que crees mucho en este tema porque has estudiado por lo que me dijiste a Jacobo Grimberg entonces todo este tema lo habrás escuchado muchas veces ¿qué piensas del tema de la conciencia? o sea ¿qué es realmente para vos? o sea voy a partir de la base de que de lo que sabemos hoy en día de lo lo que sabemos hoy en día es que es algo que aún no se puede estudiar no hay parámetros que nosotros podamos medir y que podamos decir esto es la conciencia entonces lo único que podemos decir y que es básicamente lo que yo creo que es un conjunto de flujo de información es decir que nosotros como te comentaba anteriormente estamos expuestos a estos estímulos del medio ambiente y existe un proceso de transformación que se llama transducción y ese proceso de transformación de un estímulo a un impulso nervioso que corresponde al proceso de transducción se transforma en una sensación y como nosotros vivimos experiencias eso se traduce en lo que nosotros conocemos como percepción entonces nosotros percibimos el mundo de manera subjetiva y ese flujo de percepción individual es lo que yo considero la conciencia ahora la conocemos nosotros porque es parte de es individual la conocemos o sea es parte de nosotros mismos y y es parte del conocimiento que uno tiene de su propia existencia o sea yo yo sé que existo porque yo pienso yo siento yo por ejemplo vuelo escucho toco ya veo o sea todo este conjunto me hace sentir a mí que estoy interactuando con mi realidad ahora la pregunta es y yo creo que acá nos quedamos todos pensando tú mismo nuestros amigos etcétera la pregunta es ¿qué es la realidad? ¿qué es la realidad? entonces ya si nosotros supiéramos muy bien de qué está compuesta la realidad puede ser o sea explica desde el punto de vista cuántico como te mencionaba anteriormente puede ser explicada desde la física etcétera pero no hay una definición hoy en día clara de lo que es nuestra realidad y si nosotros no lo sabemos no vamos a conocernos a nosotros mismos entonces si nosotros supiéramos eso quizás pudiésemos conocer nuestra realidad de mejor manera y es lo que no lo hacemos bien entonces es ahí todas estas experiencias que desconocemos a lo mejor nuestra mente tiene la explicación pero nosotros no la sabemos realmente nuestro subconsciente quizás y esto ya entraríamos también en temas de reencarnación en un montón de temas intrínsecos que que bueno están en nuestro subconsciente y que a veces nos vienen a quien no por ejemplo le ha pasado un déjà vu por ejemplo eso de que esto ya lo he vivido o soñado yo he soñado cosas que después las he vivido eso me ha pasado me ha pasado hartas veces y yo digo pero como puede pasar esto si si pasa sucede y no sucede a mí a todo el mundo y a veces la gente como te comentaba anteriormente a veces las personas no les gusta hablar como de sus experiencias porque creen que están como equivocados por ejemplo así como que sienten miedo de expresar sus experiencias para por ser catalogados por ser etiquetados de cierta manera y eso es lo que nos falta nos falta nos falta conversar porque como te comentaba quizás podemos llegar y acercarnos a posibles explicaciones ese es el gran problema que hay hoy en día de que esto lo decía mucho Carlos Alberto Yurchuk que le mando un fuerte abrazo y a toda la comunidad de demonios que tendemos a ponerle etiquetas a todo absolutamente a todo al ovni el tema extraterrestre el tema paranormal es más allá cuando a lo mejor puede ser otra realidad otro plano donde existan más humanos otros seres puede haber diversas teorías incluso la teoría de la distorsión o la teoría de John Gill también de ese superespectro ¿no? de ese superfenómeno que parece ser que hace su circo y luego pues desaparece pero yo pienso realmente y esto es una teoría que ha hablado mucho sobre todo con Fernando Noel Debran hace poco además tuvimos una charla de casi cinco horas sobre esto sobre qué porcentaje de la realidad realmente nosotros vemos porque por ejemplo y voy a pasar por ejemplo ya que tengo un animalito aquí cerca los perros pueden llegar a ver cosas se tiene esa certeza ¿no? de que pueden llegar a ver cosas que nosotros no vemos y que tienen una visión completamente diferente de hecho su vista es completamente diferente a la nuestra entonces los perros pueden ver a lo mejor un porcentaje aumentado de nuestra realidad y porque nosotros a lo mejor voy a decir una cifra ahí a lo sumo podemos ver un 10% a lo mejor 15% por aumentar un poco ¿qué pasaría si llegáramos a ver el 100% de la realidad? ¿qué cosas llegaríamos a ver? o sea ¿qué cosas llegaríamos a poder sentir y a poder experimentar? yo creo que incluso nos volvió es una probabilidad de que nos llegaríamos a volver locos más de uno no sé qué opinas Paula pero nos llegaríamos a volver locos más de uno quizás exceptuando los que estemos metidos en el tema paranormal en el tema ovni de que diríamos ¿veis? teníamos razón pero mucha gente incluso yo me tendría a decir de que algunas religiones quizás se vendrían abajo y que mucha gente pues sus como nos pasó como lo ha pasado a tantos científicos ¿no? de que sus creencias de escepticismo pues se vendrían abajo y empezarían a creer más en el tema de la existencia de otros planos de otras realidades etcétera no sé qué piensas tú sobre esta teoría de que nosotros a lo mejor vemos un 10-15% mientras que los animales pues sí que ven un porcentaje mucho más aumentado claro es lo que te comentaba anteriormente de que de que nosotros procesamos cierta información de acuerdo a lo que nos va a permitir sobrevivir en el ambiente si nosotros por ejemplo creáramos si nosotros creáramos quizás un aparato o un sistema para poder ver más o sentir cierto más de lo que de lo que estamos capacitados para sentir eso nos ayudaría a entender yo creo que esa es la palabra más importante como entender en nuestro medio nuestro medio ambiente es difícil pensar de que nuestro cerebro pueda llegar exactamente a un 100-100% porque como te comentaba las neuronas funcionan entre sí con energía y esa energía es agotable se agota nosotros 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 utilizamos moléculas energéticas que involucran ATP que corresponde adenosine trifosfato pero esta molécula se agota no está permanentemente presente de hecho lo puedo explicar con un ejemplo súper básico por ejemplo cuando nosotros nos bañamos con agua muy caliente después con de cierto rato ya no la sentimos tan caliente y es porque nuestro sistema nervioso genera un sistema adaptativo para que es decir se adapta para que nosotros no enviemos tanta información a nuestro cerebro y este se sature de información entonces tenemos que tener en cuenta que nuestra corteza cerebral que está trabajando en columnas de neuronas que están conectadas entre sí cuando nosotros tenemos cierta información un sonido por ejemplo se activa ciertas áreas cerebrales por ejemplo una imagen ciertas áreas cerebrales en el lóbulo occipital por ejemplo como te decía el tacto se procesa en el área somatosensorial primaria entonces el cerebro está estructurado para procesar en ciertos sectores información específica pero no puede estar constantemente procesando esa información y desde el punto de vista físico como te comentaba nosotros tenemos energía que se agota no podemos estar constantemente estimulando nuestro cerebro para poder o sea para que llegue a trabajar en un cien por ciento y aquí hay una pregunta que de Diego Barranco de mi amigo de la radio que dice pregunta ¿en cuánto tiempo cree la doctora la licenciada que se llegará a demostrar al cien por cien que hay algo más? yo creo que pronto yo creo que pronto hay avances en física cuántica como te mencionaba anteriormente que están dando que hablar y están dando que hablar hay una una revista la Nature Photonics que lanzó unas investigaciones sobre sobre cómo o sea mejoró las teorías de Penrose respecto a a los microtúbulos que estaban presentes en los axones neuronales y esta disposición de los microtúbulos en forma de fractales puede dar una explicación también al funcionamiento cerebral pero eso ya es algo que escapa de mi conocimiento yo llego hasta lo macro hasta los iones hasta el nivel atómico hasta ahí llego yo y ahí ya al nivel subatómico ahí ya pero yo creo que en poco tiempo más tengo esperanza estoy esperanzada y es que quizás esto pueda decir algo más sobre el fenómeno paranormal en función a nuestro cerebro y de hecho yo me voy a decir ahí está lo que hablamos tú y yo Diego te acuerdas el día que grabamos en la radio pues el tema del proyecto AWARD y esas mediciones cerebrales que se hicieron que dieron resultados realmente asombrosos pero asombrosos y de hecho en el proyecto AWARD número 2 que se ha realizado hace poquito los resultados se han empezado a publicar ahora a finales de 2023 principios de 2024 y hay que decir que incluso se ha aumentado el tema de las ECM en más de un 20% más de un 20% de miles de casos que se han estudiado de que ha habido esa sensación transensorial de que ha habido sensaciones de ver a seres fallecidos que incluso en algunos casos han registrado ha habido cosas que van a pasar en el futuro que dicen mensajes del futuro y que luego en casos que se registraron de hace años luego esos casos han pasado han sucedido yo voy a contar ahora una pequeña experiencia que contaron además aquí en el canal sobre una experiencia negativa ECM y que fue una de las experiencias más raras y más extrañas que ha sido estudiada por médicos científicos por ejemplo por el doctor Mirángel Pertierra ha sido estudiada completamente y bueno pues su testigo estuvo aquí en el canal de hecho posiblemente estará viendo este directo lo verán diferido ya que le interesa mucho conocer a la doctora y el tema es que vivió él mismo la experiencia cercana a muerte de su hermano su hermano estaba en una fase de prácticamente de que estaba pendiente de un hilo al final sobrevivió pero estuvo cerca a la muerte y él en un sueño es como que se introdujo en esa misma experiencia cercana a la muerte y la comentó luego comentándola con su hermano pues le dijo que su hermano además le estaba contando dice no os vais a creer lo que he visto y empezó a tentar la experiencia cercana a la muerte y nuestro testigo le dijo yo también la he vivido y esto ha sido así 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 tal cual fue una experiencia negativa la cual pues una serie de seres malos iban a por ellos y bueno pues esto le provocó varias pesadillas durante días tuvo temas de episodios de pesadillas que se tuvo que tratar también de no poder dormir insomnio durante mucho tiempo y bueno pues él se ha metido ahora también de lleno a estudiar el fenómeno paranormal de hecho tiene un canal que se llama el laberinto de emociones y ha podido entrevistar al propio al propio manel sansegarra que yo espero tenerlo el mes que viene yo espero tenerlo en abril si todo va bien y hablaremos de las mediciones de todos estos estudios de un montón de cosas y el tema es que como dice mi amigo Diego que es tan apasionante este tema y es uno de los pocos casos que es tan inexplicable esa conexión entre dos cerebros dos personas que han vivido lo mismo han vivido esa misma experiencia y han tenido esa sensación corporal conjunta eso realmente es raro ¿verdad Paula? es muy extraño y que no tiene a día de hoy una explicación que pueda decir vale esto ha sido por eso él tiene la certeza para él bajo su punto de vista que la provocó él mismo esta experiencia que fue él el que la provocó que hubo un elemento disparador ya sea por elementos energéticos no se sabe pero se ha estudiado científicamente por médicos y bueno no han logrado dar una explicación a lo que le sucedió a su hermano y a él y la verdad es sorprendente este caso de José Vicente Iborra que lo lo nombro aquí es sorprendente muy muy sorprendente vos alguna vez Paula habías escuchado algún caso así de FM compartida no 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 la verdad no otras experiencias así como como inexplicables sí pero no compartida no creo que como te mencionaba los misterios de la mente la verdad son inconmensurables y y no tenemos las respuestas de hecho tomando nuevamente el tema de la física cuántica yo no no soy muy experta pero las partículas subatómicas pasan por por estados y esos estados como que van formando una especie como de se llama colapso bueno un físico cuántico a lo mejor entiende más del tema obviamente pero este como entrelazamiento cuántico va formando estos estados en las partículas subatómicas y estas partículas se comportan de acuerdo a cuando nosotros estamos observando el el fenómeno cuando nosotros observamos las partículas estas se comportan generando este entrelazamiento entonces cómo cómo explicamos eso o sea cómo explicamos que nuestra mente quizás pueda interactuar a ese nivel a nivel subatómico que no lo sabemos todavía es pero realmente llamativo sí yo creo que tiene mucha relación con estas experiencias eso es lo que yo creo no lo sé aún pero todo es especulativo antes de darte un pequeño descanso porque creo que lo mereces porque estás dando una auténtica masterclass de lo que es la neurociencia en relación al misterio yo estoy realmente encantado con el programa estoy alucinando y aprendiendo mucho y yo te quería preguntar sobre si alguna vez esto me la hizo esta pregunta Andrea Pérez Simondini que le mando también un fuerte abrazo y sobre todo felicidades por este nuevo evento que se va a producir allí en Victoria este nuevo congreso que ya me lo ha anunciado y bueno pues yo le felicité personalmente le mandé un mensaje y bueno me dijo pues al estilo suyo gracias de grito no sé muchas gracias y me dijo y dice mira yo quiero que le preguntes a la licenciada a la neurocientífica no sabía que eras vos si habías hecho algún tipo de medición alguna vez de campo es decir en el terreno paranormal ya sea analizando psicofonías captándolas haciendo mediciones de campos electromagnéticos si alguna vez has hecho todo esto de hacer estas mediciones sí 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 pero fue bueno esto involucra a más amigos que no quisiera mencionar porque tengo que pedirle la autorización a ellos para poder mencionarlos pero o sea fue involuntario no es algo que yo lo haya yo lo haya querido hacer sino que es algo que se me presentó que en realidad fue en una reunión de amigos en un Zoom de amigos que ellos se reunían periódicamente por Zoom para hablar de la vida para hablar como de de lo que fuera de la de su vida de lo que sea y esto ocurrió en pandemia entonces era como como gratificante reunirse con amigos por por de manera remota porque nos permitía conversar y en uno de esos en uno de esos Zoom se como que se no sé cómo le llaman los los sonidistas pero sería como una especie de acople se acopló un ruido pero era un ruido solamente y a mí me llamó la atención y con el celular ya o sea puse mi PC lo puse con audio y desde mi celular grabé esa esa conversación entonces lo grabé simplemente con mi con mi celular y bueno yo algo sabía de la psicofonía yo no no tenía como expertise y no no tengo expertise tampoco en los sonidos ya o sea mi pareja sabe harto de ese tema porque siempre conversamos sobre eso pero pero yo no sabía en esa época no tenía idea el tema de los sonidos entonces yo misma bajé en internet programas para para fragmentar sonidos para como estudiarlos yo lo lo único que sabía era como de frecuencias de los de los por ejemplo de la amplitud de las ondas que se generaban pero no tenía como mucho conocimiento de lo que de lo que es una psicofonía entonces me quedé pensando hartos días en esa grabación que yo hice y las repetía las repetía y en uno uno de esos días pasó un gatito yo lo se lo conté a Richard también pero pasó un gatito cerca de donde estaba trabajando con estos audios y el gatito como que se como que si se se engrifó como que como que quedó al escuchar este ruido quedó como que le molestó entonces dije algo debe tener este ruido que que no nosotros no lo no lo escuchamos y ahí empecé a subir y bajar por ejemplo los parámetros ampliar el sonido y empezaron a aparecer cosas que parecían palabras pero no no podría dar como como un 100% de seguridad de que son palabras o sea yo creo la verdad esto es desde el punto de vista personal que quizás si exista una comunicación pero no es precisa pero nosotros no sabemos interpretarla no sabemos interpretar esa comunicación no sé de dónde viene tampoco no sé si es realmente o quizás es una simple pareidolia pero son son como palabras muy muy específicas lo que sí me llamó la atención que bueno después con estos amigos empezamos a analizar más audios pero pero empezamos como a conversar más del tema lo que sí me llamó la atención que como te decía yo no soy experta pero lo que sí me llamó la atención es el contenido del mensaje porque había un contenido especialmente para mí dentro de esas de esos de esos mensajes entonces ahí yo ahí como que me quedé interesada más del tema yo soy escéptica en ese tema pero me me sigue interesando por eso mismo porque dentro de esos mensajes había un mensaje solamente para mí que yo sabía y ese mensaje venía de mi papá y mi papá falleció entonces ahí me impactó ya desde el punto de vista emocional entonces ahí todavía estoy en eso estoy en eso de de comprender lo que es una psicofonía porque no no la entiendo yo le le digo a mi pareja yo le entiendo el sonido yo no lo entiendo pero pero quizá me falta saber más del tema tienes la suerte de que aquí pues entre entre los del chat está mi amigo Luis Laguardia que lleva 40 años analizando este fenómeno de las parafonías y psicofonías de hecho ya ya no se le llama dentro del gremio de lo plano normal de la investigación seria no se le llama ya psicofonías sino que ya está el término parafonía porque no se sabe de dónde proviene ese sonido hay diversas explicaciones ¿vale? y que tienen que ver mucho con el clima en este caso el clima no afectaba ¿vale? el clima está completamente descartado ¿por qué digo el clima en las grabaciones? porque si hace viento según que grabadoras si no las tienes controladas es decir con un rango de captación bajo te pueden captar sonidos que vienen desde 15 kilómetros según la dirección del viento sonidos desde 15 kilómetros voces que las trae el viento y te las y te las captan en la grabadora entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo con los entornos saber el clima medición medirlo hay que tener mucho cuidado pero ya en el tema de lo que decimos el tema del zoom nos han llegado muchos casos de temas de zoom del tema de parafonías y aquí pues están también otros dos expertos como es José Carpetano y Diego Barranco que también como decimos en España tienen el culo pelado de de hacer investigaciones y de de analizar psicofonías y yo de hecho pues ahora también estoy yo con unas parafonías de Transradio que me están trayendo de cabeza porque se han colado en mensaje subliminal es decir en reversa poniendo el audio en reversa es como se escucha que es otra otra cuestión también de las psicofonías y parafonías que hay veces que tú oyes una voz que no tiene ningún sentido pones el audio en reversa en mensaje subliminal y tiene todo el sentido del mundo y es una respuesta inteligente voy a contar un pequeño caso que nos pasó a nosotros y que responde también a este fenómeno estamos haciendo una pequeña experimentación en el en el seminario menor de Belchite ya conocéis mucho la historia de Belchite que bueno pues fue un pueblo que fue destrozado hasta sus cimientos en la guerra española y fallecieron más de 6.000 personas en cosa de semana y media y muchos pues más luego los que que incluso 100 años después casi 80 90 años después se siguen aumentando cada año el número de el número de víctimas porque hace hace poco se encontraron otra otra fosa común con más de 100 incluso no sé si 100 o 200 personas más muertas todas con un agujero en la en la en la calavera el tema es esto ¿no? que nosotros estamos haciendo una experimentación desde el coche es decir nos alejamos desde el lugar del lugar y dejamos lo que es la iglesia llena de grabadoras cámaras infrarrojas sensores de movimiento etcétera ¿para qué? para que nosotros no interviniéramos en el fenómeno en sí o sea hacer un aislamiento un doble ciego donde nosotros por walkie talkies íbamos comunicando con el con el propio lugar dejamos un walkie talkie allí y vamos haciendo las preguntas en un momento dado pues sorprendentemente el walkie talkie dentro del lugar se activa nosotros lo hacemos y se oye una voz así y bueno nosotros le dijimos pero a ver si se ha colado o algo yo que sé yo miro yo actualmente me asomo y me voy a mirar a ver no hay nada digo vale no hay nada digo esto se ha activado y aquí no hay nada curiosamente mi móvil se había apagado también se había agotado la batería en ese momento se me apagó el móvil incluso y luego también hicimos una pregunta Héctor Luis y dice ¿cuánto es dos más dos? y curiosamente las grabadoras pues hay una voz que dice cuatro es de las psicofonias más interesantes que he llegado a escuchar jamás nunca jamás sabía yo en esa prueba de sumas en esa en esa experimentación que a veces decimos ¿cuánto es treinta y seis más cincuenta? siempre tratamos de ponérselo difícil claro en este caso nos dijimos venga ¿cuánto es dos más dos? dice cuatro cuatro clarísimo y es muy interesante porque además nosotros no estábamos en el no estábamos en el lugar estamos en las afueras y aunque se nos escucha hacer la pregunta pero es lo realmente llamativo y eso Luis lo puede decir si está por aquí que bueno que es que hay veces que se produce este fenómeno y hay veces que no te llevas nada y te vas de vacío pero hay veces que te elige el fenómeno te elige realmente y hay veces pues eso que también yo ayer por ejemplo estuve haciendo una experimentación por videollamada y estamos precisamente buscando eso las intromisiones por videollamada intromisiones por transradio por ruido blanco el zoom parece ser que en ciertos modos también imite cierto ruido blanco con lo cual se pueden colar ciertas voces y bueno pueden producirse parafonías que a lo mejor luego tienen explicación a lo mejor luego por mediante un osciloscopio por eso te comenté hace días Paula de que sería interesante meter esos audios en un osciloscopio y en una serie de programas de investigación más forense para ver si eso está producido de manera natural o no y ver en que decibelios exactos se pudo producir y cual sería su diagrama de osciloscopio a ver que podríamos que se podría sacar por ahí porque es un es un tema muy es algo que siempre nos han notificado muchos de que por Zoom se cuelan cosas pero bueno hay que hay que analizarlo obviamente eso y sería interesante hacerle un análisis de osciloscopio yo creo que ahí podrías aprender mucho Paula y para eso estamos ¿no? también para vos nos enseñas de neurociencia nosotros ya también te ayudamos con estos temas yo me di cuenta de que estaban en frecuencias distintas porque le hizo como ese efecto al gatito entonces ellos los animalitos perciben otras frecuencias de sonido entonces dije algo tiene que ver aquí la frecuencia del sonido pero más que más que el tratamiento que uno le da al sonido que se escucha y pueda llegar a generar un un o sea un mensaje a lo que voy es la calidad del mensaje ¿qué qué hacemos? ¿qué hacemos con esa con esa información? o sea yo creo que la pregunta va por ahí ¿qué qué hacemos con esa evidencia? quizás más personal hacia uno claro es cuando ya uno esto le pasó también a Luis la guardia de que pues la psicofonía más importante de su vida fue la que pasó de su propio padre y lo contó aquí en vivo en directo y incluso llegó a emocionarse a llorar a moco tendido pues porque yo le dije ¿cuál fue la psicofonía en tus 40 años investigando cuál ha sido la psicofonía que para ti ha tenido más significado te ha impactado más y me dice mira llevo 40 años que me dijeran esa pregunta llevo muchos años que alguien me la dijera y me dice la de mi propio padre y dice pero voy a contar ahora mismo y nos contó todo sin esperámoslo y bueno se rompió ahí y bueno la verdad es que fue un momento muy emocional que nos emocionamos la gente se emocionó con él y luego lo que dice aquí José Carpetano también otra teoría que está va muy en función de nuestro buen amigo Pedro Amorós que mando un fuerte abrazo también a Pedro las psicofonías por ABS las psicofonías por absorción las de que yo hago un sonido así y se cuela una voz y ese sonido se transforma en voz eso hay mucha polémica aquí en España con respecto a eso hay gente que está a favor gente que está muy en contra y de hecho hay polos muy extremos o sea no no hay un polo intermedio una persona intermedia que diga bueno puede ser así puede ser que no no hay gente muy muy extremizada de que dicen que o sí muy aférrimo o no muy aférrimo yo casi me decanto un poco más tirando por el medio de que pues en muchas ocasiones te ha habido respuestas inteligentes pero claro que tiene que ver y esto se lo lo comenté con Pedro Amorós ya que tiene que ver o sea tú haces el sonido inconscientemente vas andando pero vas caminando con un trozo de tierra preparado para eso para este tipo de pruebas y se produce esa voz por ese sonido por ese sonido que tú haces acaso el sonido es transmisor según él sí según Pedro Amorós sí y según sus propias experimentaciones este sonido se transforma en ruido blanco que se podría aprovechar no sé es una es una teoría y que hay tantas realmente pero hay algo que a mí ya me chocó cuando conversamos la primera vez sobre ya dejando un poco de lado el tema de las parafonías y psicofonías que yo por cierto pues nos prestamos a ofrecer ayuda con esta con estas psicofonías que puedan producirse a cualquiera que quiera pues que le analicemos pues sobre el conectar con ese otro lado o sea el por qué ya no sólo de manera bajo el punto de vista científico sino ya del punto de vista esotérico el por qué podemos conectar con ese otro lado realmente esto es algo que comentamos hace ya en una conversación que tuvimos hacía muchos meses y que me pareció realmente sorprendente esto que me dijiste me llamó mucho la atención y digo esto se lo tengo que preguntar y que lo desarrolle aquí que lo desarrolle ¿por qué podemos conectar con ese otro mundo con ese otro lado realmente? Yo creo que si ese plano existiera o sea de manera empírica o sea observable nos afecta a nosotros personalmente desde el punto de vista emocional entonces creo que ahí hay uno o sea esto ya saliendo de todo el tema científico entonces nos afecta directamente a nuestra evolución como personas esto es algo totalmente especulativo o sea nos nos afecta a nosotros como en nuestro crecimiento en nuestra maduración nosotros estamos constantemente cambiando evolucionando en toda nuestra vida entonces siento que que quizás esos planos nos van ayudando en esa evolución pero esto es un pensamiento nomás es un pensamiento es algo ya mucho más personal ¿no? de que quizás si conectáramos más a menudo con ese otro mundo claro también teniendo nuestras propias protecciones porque bueno por ejemplo nuestra amiga María Millán que en paz descanse pues siempre me lo decía ¿no? de que había que tener esas precauciones también a la hora de quitarse hacer esa conexión con el más allá o lo que fuera o lo que hubiera claro había que tener ciertas precauciones realmente ¿por qué? porque no sabemos qué tipo de energía se manejan esto lo hablábamos mucho incluso yo planteo la siguiente posibilidad de que quizás sea en ese otro plano las leyes físicas que conocemos en en esta parte terrenal no sean iguales no sean totalmente iguales incluso ya no sólo sentándonos en en nuestro plano ya en el universo ¿quién nos dice que en el otro extremo del universo sean iguales? no hay una evidencia realmente no hay algo que lo que diga vale son así hay gente que dice no son así son así son todo para todo igual pero ¿tú lo sabes? ¿realmente? no ¿has estado allí? no pues ya está fin de la fin de la de la discusión por eso es necesaria esa apertura mental también esa apertura muy necesaria y ya pues te quería dar un pequeño descanso si lo deseas para beber agua etcétera de unos nada cinco minutitos donde yo voy a hacer algunos pequeños anuncios así que pues porque además la segunda parte son cuatro o cinco preguntas pero que son buenas donde vamos a poder desarrollar muchos temas interesantes y quizás alguna más que salga aquí en el chat ya es tarde aquí además en España pero bueno la gente pues está un poco aguantando luego lo verán más en diferido pero bueno pues voy a quedarme ahora un ratito yo solo para darte descanso ¿vale? porque claro hablar tantas horas tanto rato pues eso desgasta mucho la garganta así que bueno pues eso que te doy un pequeño un pequeño descansito y en cinco minutos pues te vuelvo a reclamar por aquí que la verdad está siendo algo magnífico o sea lo de hoy está siendo magnífico Paula o sea tendremos que repetir ya te lo digo ya yo por mí repetiría me pegaría toda la noche hablando y probablemente luego nos quedemos más rato hablando después del programa pero la verdad que está siendo está siendo magnífico así que bueno pues te doy ese pequeñito descanso te muteo ya y me quedo yo solito aquí bueno pues ¿qué os quería comentar? lo primero el día 29 voy a estar en este evento que está organizando Lucila de Strange de mitos y leyendas argentinas y también que está organizando nuestro buen amigo Diego Jaimes ya lo sabéis que es miembro de la familia también es administrador del canal y estaré pues el día 29 allí en Entre Ríos estaré vía streaming donde hablaré de experiencias cercanas a la muerte y también de sucesos paranormales en hospitales argentinos un asunto que bueno en hospitales argentinos porque el caso que voy a tratar es más específicamente los sucesos para animales los sucesos fantasmales que vivió el doctor Julio Picón no sólo cuando atendió al paciente fantasma sino también cuando escuchó ese grito atronador de un de algo que parecía como un grito de dolor desde la morgue además fue allí donde lo donde lo vivió el grito de un de un niño que luego pues se enteró que había muerto electrocutado ese día bueno es un va a haber varias cosas de hecho van el día 29 se va a hablar de temas paranormales y el día 30 estará Carlos Alberto Yurchuk entre ellos hablando de temas de ufología así que son son temas muy 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 interesantes voy a poner si me deja esto porque hay veces que que youtube y el streamer se portan muy mal y no me dejan poner ni los carteles ni nada hay veces que que se portan fatal pero bueno la verdad es que pues eso estáis todos más que invitados voy a ver si el si el facebook me deja pues poner todo esto y también quería anunciar otro evento que se va a realizar la semana que viene en Beniel concretamente pues en unos estudios de televisión en el cual pues van a participar pues gente de la talla como Pedro Amorós como Luis de Uriarte como Copérnico García también como Francisco Contreras gente muy experta en el ámbito paranormal y que bueno pues van a dar auténtica catedra sobre todo este asunto del más allá también estará un invitado muy especial que espero tenerlo aquí pronto también de hecho ya ya he hablado con él en alguna ocasión y se trata de JJ Requena un investigador de los antiguos de los que ya no quedan de los ya de los años 70 y que pues bueno pues he hablado en alguna ocasión con JJ y bueno tiene muchas historias para contar espero que pueda venir algún día y bueno pues estarán todos en Beniel pues bueno haciendo este simposio que de verdad va a ser magnífico lo organiza nuestro amigo Spirit Investigación conjuntamente con Plano 7 y con Oriol Investigación y ojo porque va a ser el primer evento 24 horas es decir que habrá emisión en Youtube también creo que se van a emitir ciertas partes de las experimentaciones que van a hacer porque sé que va a haber algún tipo de experimentación no puedo contar mucho porque si no luego me matan y luego diré que arruinado la sorpresa entonces no puedo contar gran cosa pero sí que algunas cositas ¿vale? y que sé que se van a hacer experimentaciones se van a hacer un montón de experimentos parasícricos parafonías etcétera y bueno aquí tengo la foto del evento de Argentina que ahora la voy a la voy a poner y bueno pues todo esto va a ser en Benial las entradas cuestan alrededor de unos 30 euros se pueden adquirir en web no sé ahora mismo la web no recuerdo cuál era así que ya me disculparéis a todo el mundo pero la verdad que pues eso incluso se han llegado a sortear estas entradas en el canal de Plano 7 y bueno pues eso de que yo sobre todo les deseo toda la suerte del mundo especialmente a mi amigo José que pues bueno pues ya sabéis algunos que tampoco está pasando por un buen momento y bueno desde aquí le queremos dar todo el apoyo todo en este proyecto que inició y que bueno pues darle toda nuestra enhorabuena por todo lo que está lo que está consiguiendo de reunir a tanto grande bueno vamos aquí a a poner el evento vale ahora lo vamos a poner aquí el evento en Argentina para que veáis todo el cartel completo dónde va a ser concretamente vale para que veáis dónde se va a realizar a ver si esto me deja a ver a ver a ver bueno parece ser que no me está dejando mucho pero bueno bueno vamos a ver si lo puedo compartir bueno no me no me está dejando ahora ahora lo tengo por aquí vale ahora ahora sí que lo tengo aquí tenéis el evento de de Argentina vale para que lo lo veáis bueno pues yo estaré el día 29 de marzo aquí veis mi nombre junto con Lucila de Strange que le agradezco enormemente esta confianza al igual que que a Diego Jaime también estará Guillermo Barrantes y el día 30 de marzo sobre temas de ufología OVNI y FANI Elizabeth Santana Máximo Verón y Carlos Yurchuk y bueno pues todos estos son los canales que estamos involucrados en el tema difundiendo tratando de que llegue la máxima gente posible será en la sala Hugo del Carril primera junta de Avenida Belgrano en Cinco Saltos Río Negro Argentina y bueno pues yo espero que veros a todos allí yo me pondré nervioso como siempre para estas cosas porque no siempre me pasa pero bueno así que bueno pues dicho esto ya ya tenemos a Paula por aquí otra vez así que no vamos a perder ni un solo minuto para para poder seguir disfrutando de escucharla así que bueno pues te vuelvo a introducir por aquí te activo el mic ahora mismo y bueno pues ya he hecho un poco los los asuntos de Rigol cosas de legajes de directo y bueno espero yo digo una cosa espero que algún día vos Paula te animes a hacer también algún tipo de conferencia sobre la neurología y lo paranormal que es un tema donde poco se ha ahondado para lo que se debería personalmente poco se ha ahondado me gustaría o sea personalmente me gustaría hacer más estudios algo que que pudiésemos medir y decir que esto pasa y se puede se puede traducir en una posible explicación para yo creo que por ahí quizás pudiésemos aclarar un poco mejor las cosas por eso yo o sea a mí me gusta tanto Jacobo Grisberg porque él estaba haciendo eso él estaba teniendo datos y con esos datos hoy con tanta tecnología los podemos manejar con inteligencia artificial por ejemplo con esa data podemos hacer mucho podemos llegar a muchas conclusiones que a lo mejor no se han llegado aún y antes que comentábamos sobre el tema de la conexión con ese otro lado vos me dijiste también de que quizás no se esté interpretando esa conexión o esas comunicaciones de una manera totalmente correcta o sea que quizás habría que darle la vuelta un poquito a la tortilla para ver ese otro lado de comunicación que quizás sí que sea la correcta ¿cuál es tu teoría sobre todo esto de que quizás la comunicación no sea la mejor la que estemos utilizando? Claro o sea de acuerdo a los resultados que hemos tenido nosotros bueno estos amigos que te menciono que en realidad son los que hacen la mayor parte del trabajo en cuanto a sonido y todo eso yo dejé de hacer eso porque no soy tan experta en el manejo del sonido dentro de un software pero pero por ejemplo uno siempre trata de hacer las preguntas básicas ¿quiénes son? ¿de dónde son? ¿de dónde vienen? ¿qué quieren? entonces siento que esas preguntas deberíamos trascenderlas deberíamos quizás hacer otro tipo de preguntas siento que la comunicación fluiría mejor si es que existe esta comunicación porque siempre que hay una comunicación hay un emisor y un receptor y no tenemos quizás ese conocimiento o los medios como para entender a ese emisor entonces quizás por eso la comunicación no es tan fluida entonces no hay flujo de información pero quizás hay ámbitos que nosotros desconocemos por ejemplo no es que yo lo afirme o quisiera afirmarlo sino que por ejemplo una hipotesis claro sería como hipotético quizás estas posibles entidades que se están comunicando con nosotros porque hay alguien al otro lado hay algo que está emitiendo esa información nosotros no estamos siendo capaces de ponernos como en su misma frecuencia por decirlo de alguna manera en su misma línea entonces por eso siento que la comunicación no fluye de hecho voy a decir que uno de los métodos que se utiliza para captación de parafonías se utiliza la radio la propia radio que nosotros tenemos se utiliza y luego también yo por ejemplo ayer estuve utilizando el sistema de transradio un sistema de transcomunicación instrumental en el cual incluso puedes llegar a escuchar sonidos de militares llegar a contactar con la estación internacional e incluso también oír los propios sonidos de los aeropuertos de las torres de control pero hay unas versiones en las que tú puedes manipular a banda larga y a banda corta ¿vale? y que bueno pues con eso en bandas chinas sobre todo o en bandas árabes que son mejores en bandas que fonéticamente podrían ser contrarias al castellano pero claro no hay que dar por válida cualquier respuesta eso no hay que dar válida por respuestas random que pueden ser paridólias el tema de que a mí se me ha producido muchas veces de que nuestro propio cerebro nos engaña y hace parecer o escuchar algo que realmente no es pero lo interesante es cuando dicen tu nombre con apellidos o donde estás o que están a tu alrededor hay estado realmente curioso y dices bueno no estoy emitiendo no estoy estoy grabando simplemente yo para mí para luego emitirlo a lo mejor pero ¿qué es lo que me está viendo realmente? comento un pequeño caso en el cual yo estaba haciendo un experimento de estos en la biblioteca personal que tengo aquí en casa y salió una voz que dice que a mí me pareció en un principio que decía te estoy viendo investigar en la biblioteca yo bueno casi me caigo de espalda de la silla cuando lo analicé pero bueno sorpresa que eso fue un engaño de mi cerebro realmente porque cuando estuve analizándolo con ya expertos del tema descubrimos que decía que decía algo así como te estoy tendo investigar en la biblioteca entonces no hay que darlo por válido obviamente claro porque no es la pronunciación sílaba sílaba correcta del castellano entonces no hay que darlo por válido o sea yo descarté el audio y dije bueno qué lástima parecía que había tenido algo cojonudo pero bueno otra vez será otra vez será y habla mucho de esto de los engaños de nuestro cerebro porque yo voy a decir o hacer una pregunta que me surge ahora mismo se puede saber cuando de manera de funciones cerebrales se puede saber cuando una persona dice la verdad o dice una mentira o sea si se activan ciertas partes del cerebro o ciertos comportamientos sí sí porque cuando nosotros elaboramos un parlamento elaboramos una historia si me disculpáis un segundo tengo al perro ladrando justamente en el perro si me disculpáis un segundo dejo a la doctora aquí con vosotros sed buenos pero voy a ver qué está pasando ¿vale? ya espero no, no sigue sigue desarrollando el tema ah ya ya que nosotros por ejemplo cuando elaboramos una mentira activamos ciertos ciertas áreas del cerebro porque estamos como activando centros de la creatividad entonces no son áreas cerebrales que están comúnmente activadas entonces hay una diferencia entre las personas que emiten un relato que ha sido verdadero una experiencia que ha sido real a una persona que está creando una nueva información está creando un relato entonces aparte de nuestro sistema nervioso central que incorpora cierto nuestro cerebro nuestro tronco encefálico nuestra médula espinal hay un sistema nervioso periférico que está a cargo de todos nuestros órganos entonces por ejemplo de la dilatación de la pupila de la frecuencia cardíaca de la frecuencia respiratoria entonces por ejemplo cuando nosotros elaboramos una mentira este sistema nervioso autónomo se activa y nos ponemos más nerviosos y aumenta nuestra frecuencia cardíaca aumenta nuestra frecuencia respiratoria porque nos altera nos genera como el estado de alerta porque estamos como con miedo de que nuestro escucha no está quizás pudiese como pillar nuestra mentira entonces como estamos pendientes de eso nuestro sistema nervioso autónomo lo que hace es como controlar ciertas nuestras funciones de otros órganos por eso existe bueno hoy por hoy no se usan los detectores de mentiras y todo pero antes se usaban mucho pero igual nos evidencia de que hay cambios hay cambios cuando nosotros experimentamos experiencias entonces cuando nosotros creamos un relato se activan ciertas áreas cerebrales que no nos activan cuando nosotros estamos hablando un relato real que ha sido una experiencia real eso sí puede pasar bueno quiero decir que lo del perro se va a solarme estaba soñando y a veces se pone a ladrar mientras sueña estaba soñando estaba roncando ahora que han ido para allí así que falsa alarma no hay fantasma así que oh amigos no hay fantasma todos queréis verme a mí en problemas con fantasma algunos muchos más que soy que decían por aquí que me van a comer el coco que me van a comer el coco ya te vale pero bueno ya entrando en el en el tema este de que si se puede saber si una persona dice la verdad dice la mentira yo ya estoy hablando del tema de los estudios que se han hecho de resonancias magnéticas a la gente que ha vivido experiencias cercanas a la muerte y es por eso por lo que decía esto último la doctora Paula de que se puede saber si una persona dice un relato real o si dice una mentira y por mediante estas resonancias magnéticas se tiene eso de que hay partes cerebrales que se activan y te están diciendo una cosa u otra si ha sido una alucinación lo que ha vivido la persona pero cree que es real si se lo está inventando etcétera el tema es que cuando ocurren las ECMs se activan la parte frontal ¿vale? cuando cuentan su ECM y es real se activa esta parte frontal y tengo entendido que también el nervio occipital entonces claro eso ya según los estudios del tema parece ser que dicen que dice la la verdad entonces claro estaríamos hablando ya las por ejemplo los métodos estos que utilizaban por ejemplo del tacógrafo bueno eso de que que hacía las rayas así etcétera pues eso se puede engañar ¿no? eso del tema del corazón por mediante se puede engañar pero una resonancia magnética no claro así es y ahí es donde está el asunto ¿no? de que si estas dos partes se activan parece ser que esa experiencia ha sido real o sea es algo que realmente han visto vos no sé qué pensarás sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte o sea yo yo he escuchado solamente experiencias cuando era pequeña leí un libro no recuerdo el autor pero era era el relato de muchas experiencias cercanas a la muerte ¿puede ser el libro Vida después de la vida? la verdad no no sé quién era el autor porque yo debo haber tenido como 10 años que en la casa de unos familiares estaba aburrida y estaba este libro y lo comencé a leer y lo leí en ese rato lo leí completo y eran muchas experiencias muchas entonces quizás no no debemos desestimar el relato de las personas que han vivido estas experiencias porque también afectan sus emociones son experiencias que que si son significativas en su vida les afecta en su vida pero lo que nos hace preguntarnos quizás es ¿por qué ocurre ese fenómeno? que ¿qué es lo que nosotros o desde el punto de vista clínico yendo más por el área médica ¿qué es lo que se define bien o sea bien estructurado el estar vivo o muerto algo tan simple como eso o sea ¿cuáles son los parámetros clínicos fisiológicos que estamos tomando en cuenta hoy por hoy como para determinar que estamos vivos o muertos como decía esto anteriormente hay estudios que hablan de que posterior a la muerte sigue hay o sea hay funcionamiento neuronal pero no no hay nada que lo mida bien entonces no tenemos los aparatos o la o los la tecnología suficiente como para saber si es que existe una muerte clínica real eso la verdad no no está bien definido realmente es como lo que venimos a decir es si realmente se puede medir la vida o sea si realmente se puede medir unos parámetros totalmente fiables o si hasta ciertos parámetros es como ya se da el enzal o no plano y no son capaces de medir ciertos aspectos mucho más inferiores entonces claro es ahí donde donde radica y donde muchos médicos se han llegado a plantear la posibilidad de que estemos enterrando la gente todavía viva ha habido incluso gente que se han despertado en su propio en su propio entierro prácticamente ha habido casos de hecho hubo uno un caso reciente que se escuchó hace ya no sé fue un año o así de una persona que despertó en su propio en su propio entierro así que bueno pues es un caso sorprendente ¿no? y ahora mismo estoy viendo aquí algunos resultados del proyecto agua el número 2 y en comparación al proyecto agua el número 1 y es que pues según el agua el número 1 que se llevó a cabo en los años 2010 2011 2012 pues que hubo un 8,9% de casos de los cuales se pudieron investigar que bajo un encefalograma plano vivieron una FM y revivieron pero es que en este caso en el proyecto Aguar 2 que se ha realizado entre los años completamente 2018 2019 2020 y que todavía pues bueno se siguen analizando todo esto ya se lanzó la primera el primer resultado y es que el 15% de las personas reanimadas tras un paro cardíaco han vivido un FM son una experiencia cercana a la muerte estamos hablando de un aumento ya bastante significativo entonces claro esto ya plantea muchas muchas incógnitas ¿no? de que si realmente tenemos esos aparatos que están bueno que realmente pueden medir la vida realmente y que bueno llegaron a estas afirmaciones tan crudas ¿no? es decir estamos entorando a la gente todavía viva quizás esas afirmaciones tan bestias porque es algo muy bestia que lo dio un médico claro y gente que se ha despertado en la morgue incluso a punto de incluso a punto de ser estudiados anatómicamente o sea de hacerles la autopsia a punto son casos que llaman mucho mucho la atención y pues alguna vez habías no sé si habrías oído hablar de este de este proyecto pero yo te animo a que estudies a que lo estudies dentro de los resultados del proyecto Aguas 1 están en pdf que se pueden conseguir ya y del Aguas 2 espero que lo puedan publicar dentro de poco si no los han publicado ya porque algo estaban diciendo por ahí ya que he visto de que quizás pues pronto o que ya estuvieran ya colgados pero bueno ahora que habrá que verlo pero mucha gente le cambia la vida como vos decías a mí me cambió completamente hasta el punto de perder el miedo a la muerte no tengo miedo ya o sea no tengo ningún miedo lo que tenga que venir vendrá y a disfrutar de la vida o sea tener empatía y sobre todo lo que crece mucho es la empatía la empatía de la persona crece o sea tienes una una empatía por las personas por lo que viven generalmente incluso por los animales por muchas cosas yo antiguamente era muy reservado y yo ahora pues soy una persona super dinámica abierta que suelta chistes que habla en directo y jamás en mi vida me iba a pensar que ahora me hubiera convertido así ¿no? y disfrutar la vida sobre todo y es que te cambia por completo ¿no? te cambia tu manera de pensar y yo creo que te abre la mente más no sé qué pensarás de todo de esto ¿crees que te abre la mente hacia estos aspectos de esos otros planes? porque claro nosotros hemos estado yo por ejemplo me he visto como me hacían la reanimación cardiopulmonar desde desde fuera del cuerpo desde lo alto de como si estuviera una vista espinital o satelital es igual y además la vista mía no era lineal como la como la que tenemos nosotros ya en 360 grados se veía en todos los ángulos es algo bastante común también que sucede en algunos no en todos los casos pero sí en algunos ya pero yo no vi ningún túnel nada sí que luego vi una oscuridad pero era una oscuridad tranquilizadora de paz llena de unas sensaciones increíbles y que la sensación del tiempo se perdió para mí o sea fueron como segundos o como minutos pero luego cuando desperté de esa oscuridad también tranquilizadora habían pasado pues más de 5 horas y estaba yo pues en la UCI en la unidad de cuidados intensivos de cuidados paliativos conectado a máscaras de oxígeno con un montón de cables no me podía mover de la cama y estaba pues me iban a hacer una serie de rayos X móviles que me los habían traído a la habitación los rayos X porque no me podían mover y tenía continuamente estaba yo en una habitación para mí solo con un cardiólogo adjudicado para mí solo y con las alarmas y todo eso por si acaso saltaba el código famoso código azul que saltó por cierto lo digo ya saltó aquella vez y bueno pues el tema es que para mí fue una experiencia que me ha marcado la vida pero para bien o sea realmente fue una experiencia positiva porque luego con el tiempo he empezado a cumplir sueños he empezado a cumplir mis metas y a vivir simplemente pero ya volviendo al tema de de la pregunta que incluso se me había olvidado ya es eso de que es un es un asunto que te cambia realmente incluso yo pienso que te abre más mentalmente y podría ser que se desencadenen como en algunos casos ha pasado habilidades mentales que no tenías anteriormente no sé qué pensar de esto es lo que te mencionaba anteriormente que hay experiencias que que te comentaba que sirven para nuestra propia evolución hay algo que a mí me llama bastante la atención que que esto es algo también como muy fuera de lo científico es algo totalmente un pensamiento propio claro que que las civilizaciones anteriores a nosotros civilizaciones antiguas tenían conexión con el aspecto espiritual por ejemplo tenían mayor conexión con la naturaleza y siento que porque de cierta manera yo lo veo se pierde se perdió eso se perdió esa trascendencia del ser humano claro y nos hemos vuelto muy fríos nos hemos vuelto muy estructurados sí y hemos perdido como esa capacidad de de entender al otro y no solamente al otro sino que a otros quizás planos que no los entendemos aún pero siento que bueno y ahí sale el tema de la apertura de conciencia a que se le llama a abrir nuestra conciencia que que significa por ejemplo que nosotros tengamos una conciencia más elevada eso yo lo he escuchado harto y me llama la atención porque me pregunto qué significa eso acaso yo no puedo lograrlo o es caso o es solamente algunas personas pueden lograrlo porque se dice que algunas personas solamente pueden tener este contacto no solamente con otras entidades sino que también con con el tema ovni porque solamente algunos pueden verlos y otros no entonces ahí salen muchos temas más eso es un árbol de de ramas que de lo inexplicable que todavía yo creo que no no tenemos las herramientas para es que me están viniendo vivencias otra vez otra vez con el caso ovni también de que lo vieron unos compañeros y yo no lo vi en medio de una experimentación paranormal pero sí que lo vieron y que además va en relación con los con más testimonios que se han visto sobre esta figura de platillo bueno de nave en forma de huevo metálico que se ha visto por la zona y de hecho está relacionada con el caso del seco un caso realmente brutal de aquí de España y que el cual me encuentro investigando ya lo contaré más adelante cuando ya tengamos algunas algunas cosillas de hecho uno de los testigos espero tenerlo pronto para que tuvo un encontronazo con este ser en medio de la carretera y bueno es un es un tema de que yo intenté ver dónde está dónde está dónde está pero me dijeron ahí 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 yo no lo veía pero ellos dos sí que lo vieron entonces claro ese tema yo pienso que a veces que este fenómeno bueno no es que a veces que te elige realmente tú no puedes cuántas veces habré ido yo a un lugar a experimentar me habré ido de vacío sin nada no habré captado nada me llevo la alegría de haber conocido un sitio nuevo pero no he captado nada pero llega el momento que menos esperado y sale algo si mi pareja se ríe de eso porque dice que él él es del grupo de los fomes porque no tiene le gusta el fenómeno pero no nunca ha tenido una experiencia que él pueda contar y que le pueda pueda ser significativa para él entonces decía yo no soy elegido él dice yo no soy elegido porque nunca ha tenido esa experiencia y él quiere él quiere él tiene las ganas pero no aparece pero el tema es que quizás esa ahínco de buscarla quizás sea el problema que le juegue en contra de que a lo mejor se le aparece de manera sutil y no le da la debida importancia a esa sutileza porque el fenómeno no es cuestión que te van a coger el vaso te lo van a tirar de la cabeza no no te aparece de manera muy sutil para mí personalmente y muchas veces es imperceptible es imperceptible no a lo mejor tú estás hablando y de repente se nos ha colado una voz aquí y no lo sabemos y no lo sabremos hasta que no escuchemos el programa no lo sabremos o a lo mejor pasó una sombra y y ya está y no lo sabemos hasta que que se haya producido el programa y lo veamos o sea y no lo sabemos nadie ni 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 Paula ni yo esto el fenómeno es muy sutil o sea no no es tan fuerte como las películas no generalmente no claro muchas personas tienen el concepto de tan hollywoodense y que va a aparecer el platillo con los seres de color verde sí se te van a comer y te van a comer claro eso es un hay un caso por ejemplo aquí de un humanoide que quitó parar a una pareja y este lo conté y bueno de hecho mi amigo Fernando Lebran está deseando que lo cuente la señal está deseando que cuente este caso bizarro porque es muy bizarro que ocurrió además aquí en un pueblo de Huesca aquí cerca de Zaragoza y lo que va a contar os va a dar qué piensa porque bueno yo sabía una pareja que habían salido cenar con amigos y van a una caravana de coches y cuando de repente pues los coches desaparecen y solo van ellos se encuentran ellos sobre la carretera y de repente pues se encuentran a un señor como vestido de buzo muy raro que les está haciendo que les pide que pare a la señora este caso además es de JJ Benitez que le doy todo el crédito para él pues que la señora le dice bueno para pero no voy a bajar la ventanilla porque no me da buena impresión si el caso del doctor amor exactamente ese pues bueno este ser lo que sea les dijo pues así en una voz robótica dice hola bienvenido soy el doctor amor soy de Barcelona ¿me podían prestar una llave? bueno ellos se quedan perplejos porque le dice ese ser le está pidiendo una llave cuando se giran ven pues un un pedazo de objeto volante estrellado en el suelo parado como si fuera echando un millo y al parecer bueno pues ellos se han salido pitando porque vieron que aquí emitía luces extrañas y según lo que decían que el cual le estaba pidiendo una llave para poder arreglar el hombre según la teoría ya para poder arreglar es caso es caso bizarro o sea el doctor amor es el doctor en el canal y es el doctor amor que dice hola bienvenidos soy el doctor amor de Barcelona así en un castellano raro que no le tengo ninguna confianza o como el caso también relacionado con el tema del seco un humanoide que se aparece en una gasolinera que luego realmente esa gasolinera ni existía pero que se aparece esa gasolinera extraña también ocurre que se desaparecen los coches desaparece todo y se encuentran pues de hecho curiosamente justo cinco minutos antes habían visto un platillo volante pasar justo delante de sus narices entonces claro se quedan ahí completamente perplejos y ven un ser de dos metros vestido con un mono y como que les iba a verter gasolina como que les iba a verter gasolina es algo muy raro muy bizarro pero que luego encima no se va a saber por qué el hombre es como que dice algo que no le sienta bien algo a lo humanoide y este se va o sea como que no le sienta nada bien y este se va o discute y luego resulta que tras esta extrañeza investigaron donde se encontraba la gasolinera y al pasar por ese mismo sitio al volver descubrieron que no había ni gasolinera ni había existido nada de nada ni ni había gasolinera curioso ¿verdad? curioso curioso el caso en el seco hay muchas historias hay muchas historias son muchos los testigos los que hay muchos sí en el campo donde yo vengo hay muchas historias también muchísimas historias y esas historias van quedando generación tras generación y sin explicación alguna pero en el campo ocurre mucho por eso recomiendo seguir a Osvaldo Greco porque yo es mi biblioteca con patas como digo yo siempre y es un buen experimentador investigador de Argentina y dice bueno yo tengo un caso de un moderno restaurante en una ruta que nunca existió la familia tuvo servicios comió y nada no existía y era de estilo 50 bueno bueno pues ya sabes Osvaldo que cuando vengas aquí dentro de unos días pues te voy a decir que que desarrollamos este caso directamente así que ya lo ya lo sabes Osvaldo que ya está ya está dicho donde vas a venir así que desarrollamos este caso y bueno oye no te quiero entretener más Paula nos hemos pegado con solas aquí hablando no pero muy interesante muy interesante la conversación a mí me gusta conversar del tema me gusta mucho porque como que siento la cercanía de personas que han vivido cosas como yo entonces yo encuentro que eso es súper importante que las personas junto con uno sientan la experiencia y que a lo mejor han vivido experiencias parecidas entonces se sientan como entre comillas como apoyo porque a veces uno se siente muy solo tú no dices en el ámbito científico claro escucha esta experiencia ¿a quién se la puedo contar? porque nadie me va a creer eso es como lo que lo primero que a uno se le viene en la mente o sea ¿a quién le cuento? ¿a quién se lo cuento? bueno y voy a decir algo con el tema de los médicos también que esto pasa y me lo cuentan que de cara al público pero no lo pueden contar porque como le pasó a Julio Picón que ya le han prohibido poder hablar porque le han amenazado con despedirlo del hospital donde trabaja él es neurocirujano claro y él me contó que esto es algo completamente habitual hablando entre médicos entre ellos cuentan cosas muy habitual y que pues muchas veces pues tienen que mirar a ver qué sitios donde lo cuentan porque luego la gente sí que tiene esas creencias de que bueno este tío está loco no le voy a ir porque hoy le voy a poner mala nota porque a ver si va a estar loco y me va a dar un mal diagnóstico porque creen estas cosas seamos nuestros amigos estas cosas pasan en los hospitales no sabemos yo creo que falta eso falta comunicarnos más ser más empáticos con el otro y que la gente se sienta acogida porque muchas veces las experiencias no son buenas a veces las experiencias que tienen las personas no son positivas porque muchas personas hablan muchas personas hablan de que de que son sus protectores son sus ángeles son sus pero hay a tal como hay experiencias positivas hay experiencias que son negativas y siento que esas personas son completamente normales desde el punto de vista psiquiátrico psicológico pero que le han afectado a su vida y falta eso falta esa como el caso de José Vicente y Borra esa experiencia negativa en la experiencia cercana a la muerte de su hermano que la vivió compartida y a los dos les afectó tremendamente sobre todo a él les afectó tremendamente pero tremendamente hasta tal punto de cambiar su estilo de vida su manera de vivir cambiarla completa exactamente o sea un descanso por completo todo pero para mal porque tienen esa espiga y no se atreven mucho a contarla esta experiencia conmigo cogieron mucha confianza y sí que se atrevieron a contarla en vivo y en directo porque se creó ese ambiente también ese ambiente de cercanía y él me lo decía que él necesitaba esa cercanía para poder contar su experiencia fuerte de esa cercanía de alguien que le entienda que le puedas mirar a los ojos y decirte comprendo eso es importante y esto lo hablaba yo con los amigos de la radio de Radio Juncal de que muchas veces también es saber escuchar y a mí eso me lo dio mi propia ECM el saber escuchar saber empatizar saber comprender a otra persona lo que está diciendo saber analizar de manera correcta lo que dice pero siempre escuchando y sintiendo y poner todo en su lugar ¿por qué? porque eso es importante sobre todo eso es muy importante y bueno pues ya ya hemos llegado al final del programa tengo que decir que el próximo el próximo viernes se está pensando a ver qué hacer ¿vale? no hay todavía un invitado o invitada concreto porque se está pensando aún en temas que hacer quizás lance un caso un caso de aquí que si se puede lo sacaré veremos a ver un caso también ufológico y paranormal que he investigado yo en este campo y bueno que dará que hablar también porque estarían los militares involucrados etcétera etcétera estaría la CIA incluso el ejército americano en conjunción con el ejército español involucrados así que en el tema ufológico y en el tema paranormal pues ha habido apariciones allí bastante interesantes que analizaremos y que comentaremos ¿vale? de de cosas que yo he vivido experiencias en ese lugar fuertes que una de ellas está grabada así que bueno ya lo veréis todo si se puede sacar si la análisis va correctamente bien se podrá sacar y si no habrá que esperar un poquito más así que bueno Paula la verdad es que ha sido una auténtica más terca o sea yo no puedo decir nada más pero no se me ocurren más preguntas pero sí que te voy a te voy a invitar más veces desde luego y una de ellas quiero que sea con un amigo que es que es en común que es con Rodrigo fue en salida para hablar de temas paranormales también con Rodrigo ya se lo dije ya se lo dije y bueno habría habría que de hecho queríamos hacer algo sobre un tema que a él le interesa mucho y bueno el tema es eso ¿no? de juntaros a los dos así que muchas gracias por la invitación muchas gracias ha sido un placer y que bueno te has estrenado a lo grande ha habido bastante gente en algún momento pero claro ya es muy tarde en España en la que lo verán muchos en diferido pero hay gente que se ha quedado aquí hasta el final como somos los siempre los últimos en abandonar así que bueno Paula ha sido un placer te voy a dejar aquí para que puedas dejar ver tus redes sociales cómo te puede contactar la gente que que le guste este tema y que bueno pues aquí estás más que invitada a pasarte por aquí por el chat tan no quieras porque aquí se tratan se tratan mucho estos temas y yo a ver si lanzo alguna investigación propia porque mucha gente los fenómenos dicen lanza tus investigaciones que tienes muchas guapas muchas chulas pero necesitan un análisis amigos necesitan un análisis yo estoy atenta a cualquier duda a mí me gusta hablar sobre el tema y cualquier pregunta que puedan tener los amigos porque yo también soy del chat yo soy moderadora de Richard entonces también estoy en el otro lado de la del escenario y sé así que quiero mucho a las personas del chat porque ellas siempre están apoyando y están así pendientes a todo así que también muchas gracias a los amigos que estuvieron presentes y cualquier duda yo estoy abierta a lo que necesiten bueno quería felicitar también bueno dar las gracias a la vaca que ayer se hizo miembro y no le pude decir nada así que lo digo hoy muchas gracias por hacer miembros y bueno pues aquí nos dice nuestra amiga María Puertas que esta es una buena de entrevista y muy buena información muchas gracias a Diego y a Paula buenas noches a todos y yo te espero sobre todo cuando se realicen otra vez el tema de de agua cuando se suelten estos resultados igual te juntaría con el doctor Sanz sería bueno si se pudiera juntar con el doctor Sanz sería bueno sería muy muy interesante así que Paula te dejo sola ante el peligro para que eres tus redes y sobre todo pues donde te pueden encontrar porque sé que has hecho otros problemas también y bueno pues eso que donde te pueden encontrar o email para que la gente te cuente sus experiencias o si hay algún científico que quiera contactarte y decir pues bueno estoy haciendo un estudio porque no te animas a participar pues bueno aquí se lanza esta piedrita esta piedra se pone la primera piedra y bueno pues aquí te dejo sola ante el peligro para que te puedas despedir como Dios manda bueno muchas gracias a ti Diego principalmente por la invitación y por la conversación muy interesante me gusta mucho hablar sobre estos temas porque cada vez nos acerca más a posibles explicaciones muy agradecida por el cariño de las personas en el chat y estoy atenta a las preguntas que ustedes quieran hacer ahí dejé en el chat mi correo paulaparedesbcorta arroba gmail.com y mi instagram es paulipuntoparedes arroba paulipuntoparedes ahí me pueden encontrar para preguntarme todo lo que quieran bueno ya lo sabéis amigos ahí ahí la podéis encontrar ha habido mucha información que habrá que analizar que habrá que catalizar sobre los comportamientos del cerebro humano y los misterios del cerebro humano en función al tema paranormal hemos demasiada demasiada información que hemos obtenido yo la voy a tratar de analizar ya el domingo o mañana con detenimiento porque hoy es mucha y bueno pues esto ha sido todo amigos veremos a ver que hacemos el próximo fin de semana ya os mantendré informados en el principio pues viene una amiga nuestra de Alemania de contar misterios de allí en un principio pero veremos a ver si lanzamos esta investigación aparte y bueno pues esto ha sido todo y nos vemos el próximo viernes a todos yo animo a la doctora si le quiere quedar un atico aquí hablando más porque puedo contar muchas muchas más cosas ahora ya que no se puede contar ahora en público sobre todo del tema de esta última investigación pues bueno nos vemos el próximo viernes ha sido un placer amigos buenas noches sed buenos que para malos estamos Pablo y yo y sobre todo que el misterio os acompañe buenas noches chao gente y disfrutad sobre todo del misterio chao chao chao